Margarita, episodio 13. Le importa. Alex, dime qué más quieres. Pediste que la dejara en paz y eso mismo hice. Bueno, se acabó. No tengo tiempo para hablar. Tengo cosas que hacer. Buen día. Miente. No lo olvido. Últimamente está de buen humor. Margarita, hola. Me alegra verte. Buen día. También me alegra verlo. Hoy empiezo a trabajar en la Fundación Benéfica. Felicidades. Déjame ayudarte. Gracias. Puedes irte temprano hoy. Nina cuidará a Julia. Bien. Tal vez me vaya temprano hoy. Pero mañana, señor Boris. Si no le importa, llevaré a Leff y a Julia conmigo. Es bueno que participen en una causa tan noble. que desarrolla su empatía. Estoy de acuerdo. La empatía es muy importante. Te deseo buena suerte. Muy bien. Está decidido. Gracias. Que tenga un buen día. Oh, ya llegó mi hijo. ¿Estás? Entra. Liuba, ven aquí. Ven. Ven, estás. Estás. Te presento a Liuba. Ella trabaja aquí. Vino a visitarme. Esto es para ti. Gracias. Sabes, hoy volví a estar en pie. No podía caminarme, Mariaba. Liuba, por favor, colócalas en un jarrón con agua. No. ¿Te gusta? Mamá, ya sabes que me gusta que sean más bonitas, carismáticas. Tiene que saber bailar. Deberías ser más modesto, hijo. Te llamo luego. Algo se está derramando. Hablamos después. Cielos. ¿Qué sucedió? ¿Qué se derrama? ¿Cómo se rompió esto? Vicar. Hola. Soy yo. No quise asustarte. Perdóname. Vicar. Aléjate. Me liberaron. Fue suelto. No me toques. Vicar, yo te amo. ¡Auxilio! Este hombre me persigue. Quiere matarme. Vicar. Oye. ¿Qué sucede aquí? Nada. Es mi novia. Voy a llamar a la policía. No me toques. Suéltame. ¿Por qué la dejaron salir? Me está persiguiendo. ¿Dónde estás? En... Orlovkaya. Eso está cerca. No cuelgues. Ya voy. ¡Deprisa! 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 Gracias, Liuba. Estás... Tienes que limpiar el apartamento. Le pedí a Liuba que... te ayude. Sí, puedo ayudar. ¿Por qué no van ahora mismo? ¿Ya? Está bien. Lo haré. Vamos. Mejórese. Escóndame. Se lo ruego. ¿Entró aquí una chica de abrigo rojo? No. ¿Dónde está? Oye, allí parece que la policía llegó. aquí es donde vive... mi madre. Tengo Mi propio apartamento De tres habitaciones ¿Y sus llamadas con los secuestradores? Víctor, es agente inmobiliario Habla con muchos extraños Todos los días por su trabajo ¿Y le creíste? Tiene buenos abogados Sus socios lo contrataron Dijiste que casi los tenías Se escaparon ¿Qué hago? Me persigue Si te ofrece un trato No confíes en él ¿Qué haré si aparece en mi casa esta noche? Te acompañaré Toda la noche Está bien Tengo que llamar a mi madre Para que se quede con los niños ¿Quieres que envíe a uno de los nuestros allí? Veré qué puedo hacer No hace falta Hay una estación cerca de ella Eso es genial ¿Empezamos? Vamos ¿Para qué es? Para evitar una infección ¿Sabe cómo viven estas personas? Se lo recomiendo ¿En serio? No tiene experiencia Vinimos el año pasado Tienen piojos y cólera La última epidemia de cólera terminó en 1975 Quíteselo O déjeme ir sola Preparé un pastel ¿Cómo sabía que tendríamos invitados? Adelante Quítense los abrigos Siéntense ¿Quieren un poco de té? Mi esposo está en la habitación No puede respirar Necesita una máquina Pero aún resiste ¿Cuánto cuesta esta máquina? Oh, es costosa Aquí está Nos dieron esto en la clínica Estamos en la lista de espera Nuestro doctor debe... Revisar el informe médico ¿Por qué no van a verlo? Con permiso Buen día ¿Por qué no dijo que se ahogaba? Claro que se lo dije Parecía muy tranquila al decirlo Él no está nada bien Necesita un respirador Nuestro doctor no ha visto el informe Señor Boris Lamento interrumpir Pero tenemos una situación urgente Un hombre no respira Necesita un respirador Dos mil dólares Están en la lista Pero son ancianos Son los últimos Y nadie los ayuda Sí, de acuerdo Enviaré toda la información Que necesite Gracias Gracias Sí, adiós Van a recibirlo En unas horas Gracias Había que revisar el informe primero Podías esperar a la recaudación El señor Boris accedió a pagar el respirador el mismo Es una bendición ayudar a la gente Si yo tuviera tanto El dinero es para los que saben contarlo bien Ya veo ¿Cuál es nuestra próxima dirección? Ah... Es por aquí Sí Sí Dime, ¿realmente lo hiciste tú o...? Sí Tienes talento Sí, lo intenté Lo hice por mi cumpleaños Quería ser feliz a Boris Gleb Sé honesto ¿Por qué no vino? ¿Cuándo tuvo mi hermano buenos modales? Ya veo No te distraigas Solo elige No lo sé Este es un anciano Este apenas acabará de graduarse ¿Dónde los encontraste? Todos se parecen Este tiene rostro de caballo No puede ser ¿Viste? Lo obeso que está este ¿Cómo se descuidó así? Bien, revisa a las mujeres ¿Por qué mujeres? No quiero Beata, eliges un psicólogo ¿O eliges un amante? Estoy eligiendo un psicólogo Pero no quiero ir con una mujer Porque todas son celosas No, es imposible Cuando yo era la esposa de un millonario Todas estaban celosas de mí ¿Recuerdas lo que dijeron en redes sociales? Chalaef Tu esposa es fea y anciana ¿Cuándo la cambiarás por una joven hermosa? Y por supuesto, todos se regocijan ahora Todos están en mi contra, ¿lo sabes? El mundo está en mi contra Estás exagerando ¿Tienes algún otro psicólogo? Esta lista ya se terminó Bien Mi hermano tenía razón cuando dijo Que no sabes ocuparte de las cosas por tu cuenta Aquí vamos Bien, elegiré un psicólogo Te prescribiré un tratamiento Y te haré un horario Gracias Bien De acuerdo Gracias por el té Y el pastel Estaba delicioso Vuelve pronto, ¿sí? Estoy por aprender a hacer sushi Te invito Visitamos cinco de las direcciones Todas necesitan la ayuda En serio El chico ¿Qué era lo que tenía? El del síndrome de Buckingham Yo tampoco lo recuerdo Está todo en el expediente Necesita el dinero de inmediato Por supuesto Está muy débil ¿Tú lo viste? ¿No está fingiendo? ¿12 años? ¿Por qué fingiría? Les enviaré el dinero Solo dame los detalles Señor Boris Usted no sabe El gran trabajo Que está haciendo Todos nosotros Vivimos nuestras vidas ordinarias No sabemos No vemos No notamos Que hay personas Sufriendo en algún lugar Y que podemos ayudarlos En especial Si se tiene el dinero Que usted tiene Acompáñame a cenar Esta noche Yo no puedo Mi esposo Visita a su madre Y mi hijo Está solo Será otro día entonces Está bien Señor Boris Creo que Creo que debería Venir con nosotros Hablar con las personas Experimentar todo esto Nos cambia por dentro Consideraré tu propuesta Por cierto Mi asistente Ya entregó el respirador Que pediste antes Ahora Estarán mejor Gracias En serio Es increíble Muchas gracias Adiós Adiós El señor Boris Compró Un respirador Para un anciano Genial, ¿no? Es un buen hombre Le gusta ayudar A los demás Y a los suyos no Tu amigo Shesnokov Está en tu casa Vino a protegerte Y tú huyes Quiere una relación Pero no sé Ya me voy Aquí está El dinero Un mes de renta ¿No puedes pagar dos meses? Me gasté todos los ahorros De mi madre Mientras estaba en el hospital Tú deberías pagarle a Margarita No ella a ti Tienes pensión alimenticia Nadie te preguntó Le pago la renta a estas Al menos no me quitaron a mi hijo ¿Por qué te casaste? No eres tonta Pero antes lo era Fui a los Emiratos Hice un año de pasantías Y volví ¿Dónde conociste a estas? Vendí la casa de mi abuela Y me mudé a una gran ciudad Busqué trabajo como traductor Pero terminé en una escuela Él era profesor de literatura Recitaba poesía también Así te embrujó Antes Hablábamos mucho Sobre psicología Literatura Así fue como me enamoré La rutina acaba con todo Lo que sucede es que Mi esposo también bebía ¿Sabes cuál fue La primera vez Que estas me decepcionó? Íbamos por la calle Y nos atacaron Él huyó ¿Qué? Yo estaba embarazada Se los dije Me dejaron ir Desde entonces Quise divorciarme de estas Debiste hacerlo No tenía dónde ir Embarazada Y sin techo ¿Qué podía hacer? Así supe que era débil Es un cobarde Solo piense en él Bien, me voy Shesnokov debe estar esperándome No lo oyentes No hay muchos hombres como él En el mundo Adiós Adiós Hola, Vika Te extrañé Quería hablar contigo Fui a Pedirle una receta a una amiga Es todo ¿Entramos? Sí, entra, ven Aquí Quítate el abrigo Pero no lo cuelgues Es que la puerta Está rota Y se podría caer Lo siento Toma Son para ti Gracias Ve a la habitación Colocaré las flores En un jarrón Despierta Por favor Está aquí Escucha bien Haz que confiese De algún modo Si no No podremos arrestarlo No te asustes Estoy aquí ¿Dónde estás? Brindemos con vino Por la reunión Siéntate aquí Adelante Vika pagué La deuda de tu préstamo Porque te amo ¿Me amas? No puedo amar a un mentiroso Eres un agente inmobiliario No un empresario Me llevaste a una casa ajena Lo hice para llamar tu atención Eres especial Eres la mujer más hermosa Que conozco Vika Tengo pruebas De que conoces A los secuestradores ¿Secuestradores? ¿De qué hablas? Aquí tengo un video ¿Qué video? Lo verás en la fiscalía ¿Me amenazas? ¿Asustado? No Si eres inocente ¿A qué le temes? No te lo daré ¡Dámelo! ¡No me toques! ¡Suéltalo! ¡Déjame! ¿Cuál es el video? ¿Quién lo ha visto hasta ahora? Dime la clave ¡Dime la clave! ¡No se muevan! ¡Manos arriba! ¡Quieto! ¡Las manos a la espalda! Calma, calma, calma Calma, calma, calma Muy bien ¡Qué susto! ¿Ya estás ahí? Te estoy llevando un cliente ¿Estás bien? ¿Lo arrestaron? Sí, llamé a la brigada Ya no podrá escapar Casi me estrangula Vika, perdón Tenía que grabarlo Al atacarte O no podría arrestarlo Pudo asesinarme ¿De qué hablas? No lo habría permitido ¿Estás bien? Hola 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 ¿Cómo te fue hoy? Estuvo muy bien Ayudamos personas Le dimos un respirador A un anciano Y un niño Con una enfermedad rara Comenzará su tratamiento Olvido el Nombre de la enfermedad Espera Lo buscaré Espera ¿Estás sola? ¿Por qué lo preguntas? ¿Cómo es tu cama? Yo hablo sobre cosas serias Y tú Solo bromeo También hablo de cosas serias ¿Qué estás usando? ¿Y el otro lado? Eso fue todo Dime algo ¿Quieres que esté allí En diez minutos? Vaya Eres rápido Sí, lo soy Escucha, Margarita ¿Por qué no jugamos algo? Hagamos adivinanzas El que pierda Se va quitando prendas Yo no juego A esas cosas ¿Alex? ¿Sigues allí? Sí, pero no veo nada Está oscuro Porque es hora de dormir Lo hice bien Increíble Cayó en la trampa La policía no pudo atraparlo Pero tú sí Podría ser policía No, no debes Es peligroso No lo hagas No, no No Inga, te llama al director ¿Y qué quiere? No lo sé, pero te espera Está bien, ya voy ¿Sí? Entra Vamos, entra No me dijiste que tenías un amigo tan poderoso Vamos Tengo que ensayar Entra, siéntate Veo que es una chica muy hermosa Creo que tal belleza es digna de interpretar el papel principal Por mi parte, prometo ayudar, apoyar, patrocinar cualquier obra donde tenga un papel principal Incluso, no sé, el lago de los cisnes Tenemos un teatro Tenemos un teatro De variedades, no de ballet Hagan un ballet de variedad Tenemos que evolucionar para estar al día ¿No cree? Sí, claro, sí Linda ¿Qué papel quieres? ¿Qué papel quieres? No hace falta Debo irme ¿Qué quieres decir? El señor quiere apoyarte Patrocinarte por decirlo así Todo lo que tenga que ver con dinero Es asunto suyo Adiós Espérame afuera Mujeres Mujeres A su salud Inga, hola Te estaba esperando Son para ti Gracias Eres hermosa ¿Tienes auto? Sí ¿Puedes llevarme? Sí, claro Margarita ¿Por qué usa una silla con ruedas? Porque no puede caminar ¿No puede caminar? Sí, hay algunas personas que después de una lesión no pueden caminar, ni correr, saltar o bailar Eso debe ser aburrido Hay que ayudar a esas personas ¿Ayudar? Ayudemos a alguien más ¿Así es? ¿Vamos al doce? Inga, ¿por qué te vas? Vamos, ven a mi casa Podemos conocernos ¡Suéltame! ¡Déjame ir o grito! ¡Por favor, no grites! ¡Ayuda! ¡Que no grites! ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Aléjate de la chica Te crees el héroe, ¿no? Vete de aquí, idiota ¿Estás bien? Sí, gracias Vamos, te acompaño ¿Me recuerdas? Soy Yegor, el amigo de Alex Sí, claro Sí, claro ¿Dónde está Peter? Terminamos Entiendo Lleva así casi cinco años Sus manos están débiles Puede sostener una cuchara Pero no puede vestirse solo ¿Estás segura de que el tratamiento que encontró Realmente ayudará? No hay una cura para esto Pero nos dijeron que mejoraría ¿Podemos ayudar? Sí Qué dulces ¿Esos niños son suyos? Sí, Liev es mi hijo Y Julia es la hija del... Señor Boris Shalaev Quien dirige la fundación benéfica que recauda fondos ¿Shalaev? Así es ¿El gángster de los noventa? Lo sabía Es él Vasily Silencio Todos callan Pero yo no Tu padre, cariño Es un criminal Y un matón ¿Cómo puede decir eso Frente a los niños? Eres joven Naciste en los noventa Así que Tampoco sabes nada Yo Trabajé Como mecánico para Shalaev En los noventa Entonces tenía Una empresa de transporte Solo eso, nada más No una empresa Sino una cooperativa Antes les decían así Cooperativa ¿Y qué? ¿No le pagaba? Claro que lo hacía Pero él no era alguien muy caritativo Al contrario Yo entiendo Pero ahora Hace obras de caridad ¿O acaso tiene una venganza personal contra él? Tengo por qué vengarme Mi madre estaba Enferma años atrás Le recetaron un medicamento Algo muy costoso No se conseguía En cualquier lugar En aquellos días Con mucho esfuerzo Lo conseguí en el extranjero Pero no tenía Cómo pagarlo No tenía Quien pedirle dinero En esa época Nos pagaban Cada seis meses Así que fui a Shalaev Para que me prestara dinero Se lo pedí De rodillas Le dije Que lo pagaría Con mi trabajo ¿Crees que me dio El dinero? No me dio nada Por eso mi madre murió Mi madre murió Vasily Bebe esto ¿Y si no tenía dinero? ¿Quién? ¿Chalaev? Sí, a veces Los empresarios Invierten todo su dinero En sus negocios ¿Cuánto dinero? Para él no es nada Él No tiene corazón Nunca sintió Lástima por nadie Pero ahora Lo comprende Quiere borrar Sus pecados Dando caridad Hace buenas obras Y para muchos Es su única oportunidad De recibir ayuda Incluso si no lo ayudó Hace 30 años No puede llamarlo criminal Frente a su pequeña hija Perdóneme si dije Algo incorrecto Lo siento Pero ya Debo irme Vasily ¿Por qué no podías Mantener la boca cerrada? ¿Qué es lo que has hecho? No te preocupes Todo está bien ¿De acuerdo? Tranquila Julia Margarita Mi papá es un criminal Y un matón No, no, no No es verdad No lo escuches Tu papá es bueno Ayudará a todos Tu papá es muy bueno Con todo el mundo Vamos Suban al auto Sube Vamos Pequeña Tranquila Llevemos a los niños A la casa Podemos seguir sin ellos No debí traerlos En realidad No sé qué decirle Me asusta dar La respuesta equivocada Cualquier respuesta Será la correcta Sí ¿Y si después Usted lo usa En mi contra? Bueno Ese parece ser El problema Me está diciendo Que estoy demente ¿No? Por supuesto Que no Es una dama Muy simpática Inteligente Y agradable ¿Sólo me hará cumplidos O me dará algún tratamiento Para mi salud mental? Entiendo Adiós Es suficiente Por hoy Cielos A ver Hola Necesito hablar Con el psicólogo Rotislav Ah ¿Habla usted? Encantada Encontré su número De teléfono En internet Me llamo Beata Y Me gustaría Pedir una cita Con usted ¿Sí? ¿Bien? Está bien Entiendo Muchas gracias Sí Hasta luego Hola Hola Dejaré a los niños aquí Y seguiré trabajando Está bien Los dos encontrarán Algo que hacer ¿Verdad niños? Sí Podemos jugar No tardaré ¿Cansada Margarita? No Para nada Elige un vestido Debe ser la más hermosa En el baile de caridad Mañana iré contigo Pensé en seguir tu consejo Y ver yo mismo Cómo están viviendo Señor Boris Es mejor que no Tranquila Soy Resistente al estrés Elige uno Tiene un maravilloso sentido Del humor Me hace sentir Muy a gusto Eso es porque De seguro Leíamos Los mismos libros De niños Acostumbro A realizar La primera sesión Con mis pacientes En un ambiente relajado Creo que hallé A mi psicólogo Perfecto Mi caso Es complicado Sí Estuve casada Durante 30 años Con Chalaef ¿Ha oído usted Hablar de él? Algo recuerdo No me asustan Las dificultades Estoy feliz De trabajar con usted Bien Entonces No coloque Mi cita Por la mañana Me gusta dormir Hasta tarde Por supuesto Una leona Duerme 18 horas Muy bien Esperaré su llamada ¿La llevo? No gracias Tengo auto Que tenga un buen día Señor Eugenio Habla Rotislav Yo solía ser su asistente ¿Me recuerda? Escuche Cambié de profesión Soy psicólogo Estudiante Muy pronto Empezaré A atender A la ex esposa De Chalaef Está enemistada Con él Puedo Conseguirle Algo comprometedor De ella Puedo ser su agente Pero Será costoso Pero será costoso Perfecto Mañana lo discutimos Hasta luego Adelante por favor Tomen asiento Nos quedaremos de pie Me disculpo por el desorden ¿Cuántos niños? Tres Tres míos Y un sobrino Lo acogí Al morir mi hermano ¿Y todos viven aquí En esta habitación? Sí Es estrecho Pero Funciona para la familia ¿Quiénes son? Somos de una fundación Benéfica ¿Benéfica? Vaya Yo No necesito nada Bueno Los profesores La nominaron Les preocupa Que críe a cuatro niños Usted sola ¿Y su esposo? Se fue ¿Pensión alimenticia? No me da nada Tiene otra familia Tiene dos hijos más Con otra No estamos divorciados Así que No paga Y lo hace Para no pagar La manutención Dígame ¿Quiere ayuda? No 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 la necesito Tamara ¿Por qué se niega A recibir ayuda? ¿Cómo mantiene A cuatro niños Usted sola? Tengo un buen trabajo Enfermera de tiempo parcial Trabajo a domicilio Sí Es muy duro No tengo tiempo de limpiar Pero tenemos comida Hay personas mucho más necesitadas Los discapacitados ¿No les parece? Entiendo ¿Está bien? Adiós 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 Gracias Gracias por venir Muchas gracias Bien, sugiero que cenemos y hablemos Sí Hay que discutirlo No le daría dinero a nadie Si yo no Me ocupara de esto Adelante Margarita Qué acogedor Toma asiento Bien, vamos a brindar por tu buen corazón Y el suyo Usted los ayuda Me ha estado preguntando ¿Dónde están tus padres? Fui criada por Mi abuela y mi tía Mi madre murió Lo siento ¿Y dónde está tu padre? No tengo idea No lo conocí ¿Y sus padres? Mi padre murió cuando tenía 10 años Luego Mi madre se Casó Y tuve un nuevo padre ¿Padrastro? Sí Y un hermanastro Kirill era dos años Menor que yo Pero nos hicimos muy amigos Como hermanos reales Eso es bueno Sí Pero hubiera sido mejor Si mi padrastro No bebiera todos los días Llegaba ebrio Y nos golpeaba Cuando tenía 12 años Me apunté a clases de boxeo Por aquel entonces Te escogían por tu habilidad Y usted era hábil Muy hábil, sí Cuando tenía 15 años Confronté a mi padrastro Y nos dejó en paz Yo No me refería En general Fui a competencias Aquí y afuera Pero dejé el deporte Hay muchas reglas Me gusta vivir según mis propias reglas ¿Y su hermano Kirill? ¿Dónde está? Él fue asesinado Qué horror Sí Llama a Alex Hablemos sobre a quién ayudaremos Sí Creo que una madre soltera Con muchos niños Debería recibir ayuda Pienso igual Tal vez Podría Depositar Algo de dinero En su cuenta ¿Sabes qué? Podemos Darle un apartamento nuevo ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Te parece? Me parece perfecto No entiendo Cómo viven Con una sola habitación Bien En ese caso Ven aquí Elijamos juntos El que quieras Se lo daremos Siéntate Aquí Mira esto ¿Yo? ¿Yo lo elijo? Sí Es mucha responsabilidad Vamos Solo elige uno Justo ese Sí Uno de Cuatro habitaciones ¿Cuatro Habitaciones? Sí El mejor El más Grande de todos Ese es Supongo que sí Sí Bueno Es Es muy grande Bueno Me siento como El pez de oro Aunque este también Tiene un buen diseño ¿Llamaste? No No te llamé La empleada dijo Que llamaste Se habrá confundido Alex Bien Sigamos ¿Cuál es el mejor? Ya elegí Sí Para un lugar tan grande Se necesitan buenos muebles Si ella no los elegirá sola No sabría cómo hacerlo No Mejor Le damos el dinero Y que ella los escoja Será su hogar ¿Bien? Pero no tienen Señor Boris ¿Ya Debo irme? Mi hijo está Con la vecina Ah Sí Por supuesto Gracias por Una cena encantadora Gracias a usted Gracias Con su permiso Alex Alex Gracias Llegó 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 Margarita Bien Dime Estaba Cenando Con el señor Boris Y Alex Nos vio Se confundió Ahora no contesta ¿Lo hizo a propósito? Sí Estoy segura Increíble Todo estaba yendo bien Debes decirle Que él es tu padre ¿Por qué? Alex no es mi hermano Tal vez Él no es hijo De Chalaev Chalaev No toleraría eso No lo tolera Lo privó De su herencia Lo echó de casa Sin dinero Y es hostil con él Sí, pero Tu abuela dijo Que Chalaev Era tu padre Y tu madre Tenía su fotografía ¿Por qué la guardaba? No lo sé No puedes estar segura De que no es tu padre Sin hacer una prueba De ADN No quiero hacerme Otra prueba de ADN No quiero pensar En eso en absoluto Me preocupa Que Alex No me conteste Hablamos luego Claro Alex ¿En serio Tu hermano dejó a Inga? ¿Está con otra? Como puedes ver ¿Sabes? Me gusta mucho Inga Mucho Si te gusta Invítala a salir ¿Y si no le gustó? Si no le preguntas Nunca lo sabrás Eso es cierto No pierdas el tiempo Olvida a la madre soltera Busca otra chica Olvídate de mí Olvídate de mí No pierdas de mí El día de mi Olvídate de mí Olvídate de mí Oye ¿Qué? Oye? ¿Qué?